Hola chicos, continuando con nuestros tutoriales de sintaxis vamos a ver cómo se reconoce el complemento indirecto. Recordad que tenéis otro tutorial anterior con el complemento directo. Lo primero que tenemos que hacer son dos pruebas. Si pensamos que es el complemento indirecto sustituiremos por le, le eso se, según como suene mejor. Por ejemplo, yo compré un libro a Marta, yo le compré un libro. Bueno, ese le equivale al complemento indirecto y a María también. Puedo sustituir complemento directo y complemento indirecto. Recuerda que entonces el le cambiará por se, es decir, si hay complemento directo en la oración, seguramente nos va a pegar mejor el se. Yo se lo compré, yo le compré un libro a Marta, se es para a Marta. Sustituimos por le o les, repasando, y se cuando suena mejor o hay complemento directo. ¿Estáis de acuerdo? Pues a practicar. No olvides, el complemento directo se sustituye por lo, la, los, las. El indirecto por le, les. Y cuando tenemos una oración con complemento directo, lo sustituiremos por se, que sonará mucho mejor. Ejemplo, yo compré un libro a María. Yo le compré un libro a María. El le y a María serían complementos indirectos. Yo se lo compré, sería la contracción. Si te ha resultado útil este vídeo y quieres darle a like o suscribirte a mi canal, hazlo. Y así colaboras con que siga haciendo vídeos. Un besito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!